La Creepypasta de Scooby-Doo Un grupo de chicos y su temeroso perro que se dedican a resolver grandes misterios Obviamente estoy hablando de Scooby-Doo Ustedes sabían que existe un episodio perdido y aterrador Y se dice que quien lo ve le ocurre algo terrible Hello we, soy Annie Martínez y que creen, hoy es jueves de Creepypastas Y les traigo una que me han estado pidiendo muchísimo Que es la de Scooby-Doo papá Y el boom 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 Bueno la canción no, pero la Creepypasta sí Así que espero que les guste, espero que les dé miedo Y si no también déjenmelo aquí abajo y que me digan Annie esta no me dio miedo, danos una con más terror y buscamos otra Recuerden que todas las Creepypastas son historias inventadas en internet Y que yo solo vengo a contárselas, así que de que hay, hay O sea hay un montón de historias por ahí perdidas Y si no están, pues nosotros las inventamos Pero de que les traemos historias nuevas, les traemos historias nuevas Recuerden todos los jueves de Creepypastas, martes de locura, de teorías locas Y ya, ya sin tanto rodeo, ahora sí empecemos con esta aterradora historia Tommy y Eddie eran dos hermanos de 8 y 11 años Que les encantaba pasar horas y horas en la televisión Obviamente lo que más les gustaba ver eran las caricaturas Los niños se la podían pasar hasta la madrugada viendo su canal favorito Que era Cartoon Network Un día el padre de los niños llegó con varios VHS Que incluían las caricaturas favoritas que él tenía cuando era un niño Si no saben qué son VHS, aquí una imagen De entre tantos VHS que su papá les regaló A Tommy le llamó mucho la atención uno que tenía el título que decía El episodio prohibido de Scooby-Doo En la portada se podía ver al perro Scooby-Doo gritando desesperadamente Y atrás de él la imagen de una niña fantasma Era aterradora Tommy emocionado le dijo a Eddie que lo vean en la madrugada ¿O sea qué? ¿Por qué? Y como siempre hay un niño más miedoso que otro Eddie le dijo que pues no quería verlo a esa hora Porque le daba mucho miedo la portada Pero como su hermano mayor le insistió tanto Pues dijo ni modos, vamos a verlo Los niños esperaron a que den las 3 de la mañana Para ahora sí decir Vamos a poner el VHS y ver de qué se trata Desde el principio notaron que era una caricatura pues bastante antigua Era un episodio de la primera serie de Scooby-Doo de 1969 O sea imagínense El capítulo transcurría como cualquier otro O sea la pandilla tenía que resolver el misterio de una niña fantasma Que asustaba a todo el pueblo Ya se acercaba el final del episodio Y nada sorprendente había pasado Ellos estaban y luego y luego y luego Tommy estaba muy decepcionado y quizá aburrido Porque no había nada pues nada fuera de lo normal Pero de repente ocurrió algo extraño Y ahí es cuando pusieron toda su atención Scooby y los chicos habían atrapado a aquella niña fantasma Y estaban a punto de revelar su identidad Como solían hacer en cada episodio Sin embargo en ese momento la música se detuvo Y los personajes miraron hacia la pantalla Todos tenían una mirada deprimente, fría, triste Era como si no tuvieran alma La única que no volteó a ver a la pantalla Fue la niña fantasma Eddie asustado por lo que estaba viendo Le rogó a su hermano que por favor quitara esa caricatura Eso no era normal Pero justo eso era lo que a Tommy le estaba gustando Así que le gritó que por favor No sea cobarde Porque por fin se estaba poniendo bueno el episodio Y ajá, ahorita lo va a quitar Pues no Mientras los niños estaban discutiendo La música de la caricatura comenzó a subir de tono Y cada vez era más y más escalofriante De repente Shaggy comenzó a convulsionar De una manera terrible Y nadie hacía nada por ayudarlo Le comenzó a salir también espuma por la boca Y la imagen era muy perturbadora Esa imagen se repetía una y otra vez Fue entonces que la niña fantasma por fin dijo algo Shaggy se ha ido para siempre ¿Quién será el siguiente? Eddie no soportó más Y con lágrimas en los ojos apagó la televisión Tommy se enojó mucho y le volvió a gritar ¡Eres un cobarde! ¡Ni digas que eres mi hermano! De repente la cara de Eddie cambió Estaba totalmente pálido Tommy no sabía lo que le estaba pasando Nunca había visto a su hermanito así Eddie comenzó a convulsionar como lo hizo Shaggy en la caricatura Obviamente después de lo que acababa de ver Tommy se asustó muchísimo y enseguida le gritó a su mamá Sus padres fueron a ayudarlo pero ya era demasiado tarde Eddie ya se había ido de este mundo Lo que nunca supo Tommy es que mientras él le gritaba a su hermanito Eddie Eddie estaba viendo al fantasma de la niña detrás de su hermano Y eso fue lo que lo mandó al otro mundo A pesar de eso Tommy nunca se perdonó haberle dicho esas malas y últimas palabras a su hermanito Y vivió el resto de su vida con ese dolor Esta es una creepypasta que me estuvieron pidiendo muchísimo Así que espero que les guste, que les dé miedo Y si no, pues que me pidan otra ¿Qué otra creepypasta quieren que les cuente el jueves de creepypasta? Déjenmelo aquí abajo No se olviden que antes de irse tienen que darle manita arriba Suscribirse, activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos Y si quieren que les hable de alguna otra cosa Déjenmelo aquí abajo y les estaré leyendo Recuerden que pueden seguirme también en todas mis redes sociales Como Annie Martínez Instagram, Facebook, TikTok y donde quiera No sé en qué plataforma me descubrieron También déjenmelo por aquí abajo Ahora sí, creo que ya me voy Bye bye Ah, mi nombre es Annie Martínez Ahora sí, ya Pelo